Se acabó la temporada de Fortnite donde se introdujo la cero construcción Yo voy a dar por perdido todo esto, ya no pude llegar al nivel 200 Así que es una lástima, por lo menos disfruté bastante esta temporada En donde no hubo necesidad de construir una temporada dedicada a la gente ancianita y vieja como yo Que ya no puede aprender trucos nuevos Así que, pues adelante, vamos con lo mejor y lo peor dentro de mis jugadas majestuosas en Fortnite Más o menos Aquí están ¡Oh, shit! ¡Maldita sea! Entré muy envalentonado ¡Qué chingues de madre, gente! ¡Ah! ¡Ah, qué bien! Y nada, madre Y no mames, qué pedo, aventó una granada ¡Aquí la aventó una granada! ¡A vos, a vos, aís! ¡A vos al otro! ¡A vos con el otro! No lo mates a ese que está en el suelo ¡A vos con el otro! ¡Ah, puta madre! ¡Ah, sí! Jeremy el noob Dice Es posible que me compren el pase en pocas horas cuando se acabe ese pase ¡Hobby, te mandé en mi... No ¡Qué chingues de madre! ¡El otro! 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 ¡Chinga tu madre! ¡Ah! ¡Me quedé sin balas! ¡Ah, shit! ¡Me mandes! ¡Me mandes! y no mames ah no te la mataste si hay cosas arriba si no 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 si 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 no hice de lo de hice la de gastar barras eso si ya la hice no pero el de comprar comprar ahora ahora que pasa dentro de la casa hay alguien eh se acaba de meter ahí ahí donde estás todo bien todo muy bonito en esta temporada espero que para la próxima pues salgan cosas bonitas e interesantes nos vemos cuídense semifes coma frutas y verduras duérmanse temprano hasta pronto todo y así vamos